Aquí vamos a grabar un rato, ya está. Voy para allá a buscar los alimentos. También recordamos a mi abuelo Francisco Gardía, el padre de toda esta gente de acá, de mi papá, Dioso Hernández. Quien no recordarlo, estaba don Ángel Gutiérrez también, doña María Félix, que murieron. Sí, ya están. Sebastián Fuentes. Sebastián Fuentes, es correcto. Sebastián Fuentes, don Chón Pérez. Originario de este pueblo, de esta comunidad. Sí. Don José Alvarado, don José Alvarado, doña Rita. Mi tía Rita, quien no recordarlo. Es correcto. Doña Tresencia, Flores, don Juana Nariva. Don Juancito Nariva, que nos podaba el cabello a nosotros, con las tijeritas. A pura tijera. A pura tijerita. Y hoy creo que los jóvenes no se dejan de acar el pelo. No, y ahora no. Ahora solo con máquina. Solo con máquina. Y quien no recordara, a doña Nena Jiménez también. A doña Jiménez, sí. Sí, correcto. A doña Virginia Chirino, a doña Catalina Chirino. Son buenos señoras acá. Sí, que se nos han ido. Son unas madres para nosotros. Madres, abuelas. Es correcto. Nos guiaron con sus buenos consejos. Hay bastante aquí que no conocimos las abuelas, pero esas señoras eran más que una abuela. Es correcto. Para nosotros, sí. Pero estamos muy agradecidos por las enseñanzas que nos dieron. No, esas señoras eran enojados, sí, pero era que se crecían con una palabra la gente, la juventud. Es correcto. Una palabra, no andaba allí. Sí. Nada, si le decían una palabra, ya lo siguiente era un azote. Sí, saluda a todos allá, a Marcial Jiménez, a Pedrito, a su esposa Petrona. Exacto. Petrona también allá, hasta Houston, Texas. Un abrazo a la distancia allí. Sí. También alguien que los falta aquí, mi hermano Mariano Laímez, para qué, mi hermano. Sí, sí. El doctor Hernández, un hombre que de 17 años fue constructor de la colonia Rotaria. Es correcto. Agarró la cuchara. Sí. La cuchara, el nivel. Estudió, pero creo que el estudio era de más. Él era un hombre que ya lo traía por inteligencia. Y era nato. Era nato. De él. Y trabajó también cuando hicieron el Catarino Rivas. Ese hombre era... Esampero Zula. Y usted iba a hacer una casa y le decía que cuánto iba a gastar, él se lo decía. Hacía bien el presupuesto. Los diseños, los diagramas y los planos. También igual a don Santos Humanzor. Ah, don Santos. Lo recordamos a doña Mina Martínez también. Y acá está un hijo de don Santos Humanzor. Ajá. Rufino. Vino. Ahí está. Rufino. ¿Qué se me hizo que no me vino a saludar, hombre? Don Rufino. Rufino. Allá lo saludamos. Venga, don Rufino. Venga, hombre. Que salude a las hermanas allá, Sonia. Sí. A sus hermanos Raúl Humanzor. Juan Humanzor. Nelson Humanzor. Aquí se está acercando otro vecino de esta comunidad, nativo también de acá. Es que el hermano Rufino. El hermano Rufino. Rufino Humanzor. Saluda a tus hermanos allá. Saluda a tus hermanos allá. Sí. Bueno, Rufino, les saludamos. Buenas tardes. Háganle un saludito a sus hermanos, a sus parientes de Estados Unidos. Buenas tardes. Saluda a todos mis hermanos. A Raúl, a Nelson. A mi hijo, Luis Alfredo, con el sol. Que bien, ¿alguien más allá? Que pasen bien. Mi hermana Sonia. A Sonia. Norma. Norma. Normita. Sabino. Sabino, Emilcar. Sí. A Joel. A Joel. Sí, Joel. Sí, yo estoy aquí en Tempo. Ah, pero si lo ves, también. Lo vas a ver en este video. Yo lo invité, pero no. Si no, no pude venir. Muchas saludos, que pasen bien todos. Sí. ¿Y cómo se siente usted, don Rufino? Pues, por Dios, me siento bien, hermano. ¿Casado, soltero, divorciado? Soltero, hermano. ¿Soltero? Sí. Bueno, y tanta novia hermosa que hay en estas comunidades vecinas. ¿Por qué no se ha hecho de su novia? No quiere. No quiere. Es que está joven, hombre. ¿Y por qué se aflige? Hay que buscar una novia hermosa. Sí, tiene novia. Yo la he visto aquí en San Antonio, en Ocaruma. Ah, ¿tiene novia? Sí. Ja, ja, ja. No lo vio, doctor. Yo lo vio. Ah, pues no. ¿Qué respeto? Que le mando unos dólares. Ah, bueno. Sí. Pero él tiene dólares. ¿Tiene más agua? Don Rubino tiene dólares. Porque tiene... Bueno. Muchas gracias, don Rubino. Aquí le trae una morena. Bueno, bueno. Divirtiéndose menos. Sí, pero que vamos a ir a traer una morena. Oh, acá los jovencitos ya... Ya divirtiéndose acá. Miren. Antes como no. Miren, antes nosotros jugábamos aquí en El Pedrero, en la calle, con pelotillas de calcetín. Y ahora, miren. Los padres de nosotros quedaban sin calcetines. Se quedaban... Le llevábamos nosotros los calcetines para hacerlo, para jugar al fútbol acá. Con todos los calcetines. Y ahora... Ya miraban ya las pelotas y otros colores. Allá andaban los calcetines. Sí, mamá. ¿Cuántas calcetines, cuántas pelotillas hizo usted, Rubencito, de calcetín? Yo era experto en eso. ¿Es cierto que usted las hacía grandes? Le ponían ahí, lo mejor que... Más fuerte. Dejo así que cada pelotazo que le pegara a uno... Eran contra el agua. Vamos a seguir por acá. Le diga, ya vaya para la cocina. Que le dejo a hacer toda la gente aquí, ¿eh? No hay nada, ¿eh? Hola, jovencito. ¿Cómo estás, niño? Bien. ¿Bien, bien? ¿Ya va al kinder? No, todavía no. Vaya, pues, pero lo esperamos en el kinder para que aprenda a leer y escribir. ¿Está bien? Excelente. Hola, hola. ¿Me quedé por acá? Ay, ¿por qué se me va? No. Saluden a su gente. ¿Acá estamos? Me van a regalar un poquito de sopa. Qué rica está esta sopa. Estas muchachas sí prepararon una buena alimentación acá este día. Qué sabroso. Mire, ve. El arroz, qué rico. Caramba, hombre. Qué sabroso está todo esto. Mire, preparando ya las porciones. Acá. ¿A qué horas empezaron a preparar estos alimentos, jovencita? Como a las nueve en adelante. ¿De las nueve de la mañana? Pucha, pues, se han puesto las filas porque ya nos dieron comidita ya. Así es. ¿Y qué tal? ¿Desde cuándo compraron estas cosas? Porque yo veo que si empezaron hoy, ayer compraron o hoy mismo. Bueno, supuestamente hoy. ¿Hoy compraron todo? Sí. Ah, pero qué bueno, ¿verdad? Porque prepararon todos estos alimentos bien ricos. Y acá están preparando más alimento. Más alimento. Miren. Y el fresquito también. Acá está todo. La tortillita. Bien hecha. Tempranito se levantaron a hacer tortillitas. Sí. Sabrosas. ¿Ven? Qué rico. Puro maíz. Yo quisiera comerme una tortillita de maicillo, pero hoy como no hacen tortillas ahora de maicillito. Sí. Y los vasos. Nadie quiere hablar, va. Nadie quiere hablar, va. ¿Usted no le gusta hablar tampoco? Esa pena, esa pena se deja en la casa. ¿Verdad? Dele, dele gracias a los patrocinadores ahí que nos han apoyado para, para que ella la ven allá. Usted es una de las que preparó los alimentos, ¿verdad? Claro. Excelente. Que está bien rico su preparación con su equipo de trabajo. Aquí nos va a grabar un poco el amigo secundino Alvarado, ¿verdad? Cuando esté ocho minutos corta. Aquí. Este, solo cuncha ahí. Y cabal. Ocho. Está cortado. Aquí enfóqueme aquí que vamos a... Bueno. Le estamos guardando la cámara. Acá estamos en vivo. Aquí estamos. Desde la comunidad de Parihuacas. Aquí estamos con el señor Juan Enrique Padilla. Sí. Que es el comandante de esta cámara. Estamos empachados. Pero ahorita creo que se pone enojado. ¿Observen la ceja de él? ¿Serio? 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 Ajá. Con el hermano ahí. Tenemos ayudando a mirarlo. Don Lolo. Le alegro a él. Sí. Ahí está compartiendo. Excelente. Acá también nos encontramos con Rubéncito Hernández. Y no comí, gracias. Igual allí. Originario de esta comunidad. Acá está. Es originario de esta comunidad, Rubén. Pero gracias a todos los patrocinadores los que colaboraron con nosotros. Correcto. Para que esta actividad se lleve a cabo. Gracias. Gracias. Jenny. Excelente. Jenny, gracias. A Jenny. Sí. Pero parece que ese pancito está rico. No, es la tortilla de puro maíz. Puro maíz cosechado aquí en la comunidad por los varones. Aquí no se come maseca. Aquí no hay maseca. Acá hay mera tortillita. Sí. Excelente. Y acá con esta juventud, miren. Esta juventud es de acá, de esta comunidad. Excelentísima, miren. Y para que miren, aquí ya empiezan los gringos. ¡Oh! Aquí empiezan la gringa. Aquí están las gringos nativas de este pueblo. Niña. De acá. Niña. Hola. Hola. Miren. Ah. No solo en América ya en Estados Unidos hay gringos. Acá también. Y miren qué guapa, ve. Mire, mi mamá. Gringa. Gringuita, miren. Mire, mi mamá. Gringa de agua dulce. Gringa de agua dulce. De agua dulce. Y acá, miren, este otro varón. Originario de esta comunidad acá, ve. Niño. Sí. Sí, originario de acá. No, piensen que esos son de otro país. Son de acá, de Honduras. Y de Parihuaca. Excelentísimo, sí. Nos encontramos acá con otro fundador de este pueblo. Don Ingenio Chirinos. Mero, mero. Don Marcelino también Cabreras, que es vecino también de este pueblo. Sí. Y acá, pues, también tenemos otro paisanito. Excelentísimo. Mire, qué mirada acá, ve. Ah. Mero, 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 de acá, de este pueblo. Este hombre, sí, es verdad que es serio, serio, mire. Pero va a ser bien amigo también más allá,cito. Acá, ve. Acá. Uy. Está bien comidito ya. Eh, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y acá nos encontramos con la comadre Marcelina también, mire. Qué bueno que acá está todavía en esta comunidad de Parihuaca. Sí. Este joven también, poco lo conozco, pero creo que también de acá. ¿Verdad? Ajá. De hijo de Don Chirino. El mero, el nieto Ingenio Chirino. Ah, Ingenio Don Chirino. Qué bien, ¿verdad? Por acá nos vamos a ir un momentito. Viendo este personal. Excelente. Ahí sí, ve. Hola, hola, hola. Ajá. Hola, ¿qué tal está? Mucho gusto, me placer saludarla. ¿Está contenta, no? Sí. Vaya, qué bien, qué bien. Hola, hola. Mire la cámara un momentito. Mucho gusto. Mucho gusto, Verón. Hola. Hola. Jovencita. Hola. Mire, hola. Ahí está jovencita acá. Ahí está jovencita y no las conozco. Ahí van a disculpar, pero la cámara las está observando. ¿Verdad? ¿Está toda esa ella? Mire. Ahí están las jovencitas. ¿Verdad? 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 Ahí están, ¿ves? Acá también hay más jovencitas originarias de esta comunidad. Jovencita. Mucho gusto. Mire. Hola. Hola, hola. Mucho gusto, jovencita. Mire la cámara. Eso. Hola. Hola. Un placer saludarla. Mi guardia. Acá estamos en este pueblo. Y esta muchacha hermosa anda con su mascota también, ¿ves? Mire. Anda con la mascota esta muchacha. La tiene bien educada. Y acá con la tecnología estos otros niños. ¿Por qué se pone solo así? Está usando la tecnología también, ¿ves? Excelente. Tiene una buena móvil ahí. Miren cómo se reúnen ya viendo la tecnología. ¿Ves? Por eso es bueno que estudiemos. Comadrita Liduvina. Está disfrutando. Buen provecho. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien. Gracias. Vaya, qué bueno, qué bueno. Y acá está el paisano Oscar Chirino. Estamos, gracias a Dios. En el lugar de Parihuaca. Aquí estamos, ¿verdad? Ya tomamos agua en Parihuaca, hermano. Ya tomamos agua, pues estamos conformes, estamos contentos. Vamos a ver acá a Corrales. ¿Cómo estamos? Mucho gusto, estimado. Puchi, ¿por qué anda acá en estos lugares? ¿Ah? ¿No conoce acá entonces? Desde niño. Ah, y acá está este señor también. Ernesto Ferrales. Ajá, don Ernesto Corrales. ¿Qué tal está, don Ernesto? Bien, bien. Mucho gusto. Igualmente. ¿Y esta otra jovencita por acá? Hola. La conoce. Mucho gusto, si la conozco excelente bien. Qué bien, un placer saludarla. Igualmente. Y bienvenida. Mire que, que, tengo añales de no ver a esta muchacha hermosa. Igualmente, yo no la conocía. ¿Verdad? Lo malo, lo malo es que como ya uno ya está bastante avanzado, ¿verdad? Lo mismo, yo ya no sé. Entonces ya a poco se conoce. Pero es importante. Gracias, gracias. Bienvenida a este lugar. Y acá tenemos a otra señora también que es de acá, de esta comunidad. ¿Qué tal está? Bien, gracias al señor. ¿Y usted por ahí? Un placer saludárame, ¿todo bien? Igual, todo bien. Vaya, qué bueno. ¿Y su esposo qué se hizo? Pues mire que yo no tengo esposo. ¿Ah, no? No. ¿Está soltera? Soltera y sin compromiso. ¿Esperando que venga, entonces es otra lluvia? No, yo ya no. Esperando que venga. ¿Ah? Ya de eso ya no. No, cómo no, si puede venir más lluvia. Bueno, lluvia de bendiciones, esa es la que espero. Ah, pero novio no. No. Excelente, excelente. Y gracias. ¿Y por acá? Hola. ¿Cómo estás, Santito? Bien, bien, bien. Mucho gusto, un placer saludarlo. Gracias. ¿Qué novedades? No, aquí estamos, aquí en esta comunidad. Ella está hermosa, digamos. Comunidad que está bien revestida ahora. Sí. Excelente, excelente. Sí. Bueno, pues acá vamos a llegar un segundito. Vamos acá. Hola, permiso. Permisito. Sí, aquí está lo bueno. Acá está lo bueno. Sí, esta preparación en los alimentos, que rico. Las muchachas lo pudieron. Hoy sí. Estamos con el primo Jacinto Moreno, de la dinastía de los Morenos. Sí, verdad. Un saludo para María, para Nadia, Alejandrín, para la familia. No tardan de venir. Ah, ya salió. Sí. Ah, me alegro aquí. Me estaba preguntando a él, un manzor, que... Y me dijo que iba a venir hoy aquí, Indurino. Sí, me dijo, o sea, que me llamó. Está bueno, está bueno. ¿Qué quiere venir aquí? Está bueno, está bueno. Sí. Ah, bueno. Está bien. Y entonces, sí. Ah, pues sí, me alegro y gracias por venir. Mi profesor está bien sentado. Sí, dale. El profesor está bien sentado. Ahí me avisa cuando vengamos a la escuela. Venimos en la moto. Ah, sí, es verdad. Me avisa usted, un ratito venimos. Es cuando empiezan los... Las clases. Sí. Me avisa, venimos en la moto. ¿A la hora vamos a venir? Sí. Vamos a ver. Venimos en la moto, a una carrerita. En ciencias sociales, en ciencias naturales, matemáticas, españoles. A ver cuándo... En ciencias de química, física, biología, tripulación. Ahí les vamos a ir. Sí. Y a ver cuándo vamos a Buenafé. También. ¿Qué es que lo van a ir allá? No, a la montaña. Un poco helado. Sí. Pero no. Ya a diez no va, va. De camuflaje después de ir. ¿Hace cuánto tiempo no va allá, bro? Yo no contrato el helicóptero de Molina. Sí. ¿Lo viene a traer al campo? Para irle que tengo como unos cuatro años. ¿Vos chaparro no habló, me? Sí. Va. Este señor es enojado. Va. No. Sí. Vamos a ir en televisión. Va. Sí. Aquí está, bien bonito. Bien bonito. ¿Para qué? Acá jugaba yo en esa calle ahí. Sí. Con los gobernantes. Sí, acá. Pero con Mario nunca jugó. Con Mario nunca jugó. Allá va. El hijo Menochalino. No, Mario vivía allá al fondo. Ah, sí. Pero no se tiraba los capaditas para acá. No, no. No. Sí, sí. No, no venía acá. Y déjamelo Chalino. Sí. Chalino. ¿Se quiere, hermano Chalino? No, es que... El mío, primo. El compañero, aquí está cerquita. Ah, pues sí. 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 El mío, amigo. Sí. El mío, amigo. Sí. 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 Sí, man. Sí. 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 Dice, mejoramiento de infraestructura, centro escolar, doctor Ramón Rosa, con el apoyo financiero. Y bueno. Ahí está. Sistema solar. Ajá. Sí. Ahí mire que está el... Programa Mundial de Alimentos. Ahí está la... Programa Mundial de Alimentos. Ah. Sí. Sí. ¿Tienes un instrumentario? Sí. ¿Para qué? Vamos a ir a buscar la calle un ratito. Sí. Allá para... Ahí es la cosa, amigo... Amigo Lolo. Sí. Sí, hombre. Sí, vamos a tomar aquí en la calle. Sí. Bueno, aquí estamos haciendo las tomas. La calle que va hacia el Llano del Violín, mire. Y para aquel lado allá es para las labranzas y otros lugares. San Nicolás. Bueno, muchos lugares. Muchos lugares, verás, estuvo muy bonito todo. Bueno, para aquí estamos encantados. Y aquí vamos a hacer una toma. Bueno, desde aquí el Cerro Parihuaca, mire. Qué hermoso, qué bonito. Me dijeron que íbamos a subir, pero quién sabe, que aguante. Ya son 48 y ahí. Pero, ¿verdad? Ahí vamos a venir un día para... A ver si los subimos al Cerro Parihuaca. Mira, hay muchas anécdotas. Hay muchos comentarios buenos y todo. ¿Verdad? ¿Para qué? Mi respeto para toda la gente que ha colaborado. Y, pues, mi respeto para el amigo Rubén Hernández. ¿Verdad? Que nos han tratado súper, súper, súper mucho bien. Bueno, pues, gracias ahí a Juan Padilla Noguera también por mandar a MED el drone. ¿Verdad? Así que alguna vez se subió, pero... Pues... Estuvo bonito. Estuvo muy, muy bonito. ¿Verdad? Vamos a caminar un poquito por aquí. Por mientras... Se termina. ¿Verdad? Miren. Vamos a caminar un momentito por mientras aquí. ¿Verdad? Que es la calle que va a dar al llano al violín. Esta calle va a dar al alangue. Oiga bien. Pasa por el llano al violín. Pasa por... Va a dar al alangue. Miren. Muy bonitas tomas. ¿Verdad? Esto va a quedar para recuerdos. Juancho Nacaumense YouTube y Juancho Nacaumense Facebook. Ahí que les pedimos un favor. Si no se han suscrito al canal de Juancho Nacaumense. Por favor, suscríbanse. Ya son más de 3.000 personas. Se puede decir que... Que es poco. Pero para nosotros, para mi primo Juan Padilla Noguera y mi persona Juan Padilla Bonilla. Es bastante. Es muchísimo. ¿Verdad? Es muchísimo. Y pues... Vamos a hacer una toma de acá al cerro. Miren. Allá. Al fondo. Donde hicieron milpa. Los amarillos. Donde hicieron milpa. Ya tapiscaron. Ya desgranaron y todo. Gracias a toda la linda gente que ha colaborado. Para que... Hacera esta comida. Frescos. Aguas. Todo. Gracias por invitarnos ahí. A todas las personas que han colaborado. Y por ahí siguen divirtiendo los niños. Por ahí siguen divirtiéndose. Jugando pelotas. Ya que antes no había campo. Bonito. Dijen que era un pedrero. Y pues... Lo bonito que contaron que con... Oigan bien. Con... Pelotas de calcetines. Yo alcancé a ver... Yo alcancé a ver... Yo alcancé a ver algunas pelotas de calcetín. Sí. Muy bonito. Muy pequeño y todo eso. Sí, verdad. Nada es que ver con ahora. Con... Con todo lo de hoy. ¿Verdad? Pues... Así es que agradecidos. Con todos... Los habitantes de aquí de Parihuaca. Y con todos los... Que han ayudado. Que ha sido... Gracias a todo. Ha sido posible todo. ¿Verdad? Así es que cuantas tomas... Pues vamos a... Miren esta casita bonita. Son antiguas estas casas. Son muy antiguas. Miren. Algunas de las casas... Aquí. En la aldea de Parihuaca. Por ahí es de Granaro. Ya tapizcaron. Miren. Están en las calles de Parihuaca. Aquí va a dar almero San Nicolás. Miren. Los que no sabían. Miren las casitas allá. El caballito también. ¿Verdad? Pues... Pues aquí... Algunas palabras aquí del... Del amigo Rubén Hernández. ¿Verdad? Bueno, pues entonces ya creo que nos vamos a despedir. Ya... Ya la gente quiere ir. Porque ya están desde muy temprano. Nosotros ya venimos algo tarde. Pero sí. Siempre dando las gracias a los patrocinadores. Ahorita... A mi sobrino Don Adonis que también los patrocinó. Nos pretó el carro. Ahí andamos. Muchas gracias y saludos allí. Cuídese allí. A mi cuñada Norma Cruz también. Saludos. Ellos se quedaron en Nacaúmbe. No pudieron venir. Y también saludos allá a... A mi hermana Norma Susana Hernández Laínez. También con sus hijos. Su esposo a Houston, Texas. Santo Alexander y su esposa... El que... Darby Jesús y su esposa y sus hijos. Saludos y gracias por todo. Por ser tan... Bueno con la familia. También a mis... Prima Santos Fernández hasta Miami. También a Juanita Marín Fernández García. También hasta Tranta, Georgia. Y saludos también a... A Franklin O.L. Hernández. A su esposa también. Saludos también a Benner. A Jenny. Saludos. Un abrazo al instante a mi... Cuñada Auxelia Flores. También saludos allá a sus hijos. A Marito. A Marcial. A Emily. También a la nieta Camaris. También un saludo para todos ahí. A la amiga Celia Ordóñez también. Que aquí está. Un abrazo y gracias por todo. A su hermano Anartita. Le damos saludos a todos y gracias. Y esperamos que compartan todos estos videos. Para que mire a nivel mundial. Como dicen. Y que le siga creciendo la página al amigo. El mero chingón como dice el hombre acá. Juan Padilla Noguera. Que ahorita está muriendo el frío. Día más. Hoy domingo no tiene movimiento. Sí. Nosotros aquí con calor. Sí. Aquí es un gran calor. Y gracias por la oportunidad. Por ser buen amigo sin conocerlo. Pero sé que tengo una buena persona. Y gracias por brindarme tu amistad. También allí saludos a mi madre Teresa Laiña. Hasta San Pedro Sola. Mi esposa Camilo. Mis hijos. Denilson Arnoldo Rubén. Y a mi hija Zaira. Y mi nieta Alexa. Hasta Tegosialpa. Un saludo para todos. Y un abrazo a la distancia. Y que se cuiden. A la prima María de Intrudis también. Y a todos los primos ahí. Mi primo Víctor. Tegosialpa. La prima Carmen. Saludos. Y un abrazo a la distancia. Y que se cuiden. Y que Dios les bendiga siempre. Y a todos los primos. Y primas. Sobrinas y sobrinos. Que no se olviden. Y acá pues. Que algún día todos estemos reunidos. Cuando vengan para acá. Que no se olviden. Que aquí está la raíz. El ombligo de sus padres. Con mucho orgullo. Tienen que recordar esta aldea. Bueno gracias entonces. Bueno. Vamos a ir enfocando aquí. Doña Catalina Ortoñez. Hermana de la amiga Celia Ortoñez. No vino Doña Segundita. Yo quiero. Saludos también. Es mucho gusto. Mucho gozo pues de. Ver verdad. Que como vino este evento. Verdad. Que no esperábamos. Pero el Señor ya tenía el propósito. De traerlo a este lugar. Yo estoy muy agradecida. Tanto con el Señor. Como con ustedes. Gracias. Mi familia. Pues saludes a todos. Que Dios los guarde. Y les dé un buen vivir. Esperando en él. Saludes a todos. Mi familia. Y todo el que esté. Amigos cerca. Aleluya. Así es. Amén. Gracias. Gracias por su palabra. Estoy reunida con todos mis amigos. Mi familia. Estamos reunidos en el amor de Cristo Jesús. Porque ya nosotros tenemos el amor del Señor Jesús. Ya lo tenemos. Entonces esperando que ellos también. El que no lo haya reconocido. Que acerque sus pasos también. Aquí quiero. Bueno. Estas son todas mis cortas palabras. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Muchas gracias. Aleluya. Bueno. Gracias a él. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Miren. Lo de el agua. Miren. Aquí está el. El. Rotoplast. ¿Verdad? Y ahí pues. Usted puede ver el agua. Miren. Aquí está el agua. Miren. Es que hay. Aquí no hay luz. Pero sí. Hay agua. ¿Verdad? Disculpe. ¿Dónde traen esta agua? ¿De dónde viene el agua? Cuando llueve. Oh. Entonces. Agua de lluvia. ¿De la bomba? Mmm. Sí. Bueno. Qué bueno. Entonces. El agua cuando llueve. Llenan el Rotoplast. Y si no. El de la bomba. Oiga bien. De la bomba. Así es que. Muy bonito todo. Vamos a hacer. Las últimas tomas. ¿Verdad? Esperando que todos los amigos. Las amigas patrocinadoras. Patrocinadoras. Patrocinadores. Estén satisfechos con nuestro esfuerzo. ¿Verdad? Tratamos de hacer todo lo humanamente posible. Bien para que disfruten. Donde quiera que estén. En Estados Unidos. En España. En Salvador. Donde quiera. Pues gracias nuevamente a todos los patrocinadores. Y patrocinadoras. ¿Verdad? Que gracias a ellos. Pues este evento se ha hecho una realidad. Y toda la comunidad está alegre con ustedes. ¿Verdad? Pues gracias por invitarnos. Y esperamos que no sea la primera y la última vez que nos inviten. ¿Verdad? Cualquier evento ahí los pueden. Nos pueden contactar ahí. ¿Verdad? Muy bonito. Aquí hicieron la comida. Aquí. Aquí está platicando el amigo. ¿Verdad? La comida. Bueno. Aquí están los que esperaron. Tienen sus cocinistas. Gracias. Todo está bien. Vamos a meterlo por aquí. Mira. Aquí está la estufa. Muy bonita. Aquí estamos con la nieta aquí. Con la nieta. ¿Verdad? Si quiere mandar saludas. ¿Verdad? Saluda. ¿Verdad? 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 Sí. Hija de Darwin. Salud. Aquí hay unas palabras. ¿Verdad poquitas? Aquí tenemos las hijas de Darwin. Jesús. Salud. Que hay un poquito. Unas palabras. Palabrita que está bien. Aquí andamos en la escuela. Paraguay. ¿Verdad? No. Bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Miren la hornillita. Esto es la hornilla para la leña. Pura leña. Tortilla de maíz. Ya está todo. Está la espuja. Es una aldea bien pequeña. Aquí hay poquitas cajas. Pero muy bonito todo. Sí. Bonito. Bonito. Tiene que haberlo arreglado. Sí. Ahí es la escuela. Sí. Esa es la escuela. La escuelita. Sí. Nada más que las cosas están por dentro. Sí. 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 Este lado como la bodega. Como la bodega. Sí. Y el otro lado está por el otro lado. Sí. Sí. Bueno. Todo está arreglado. Sí. Todo bonito. Todo bien bonito. Sí. La muchacha queda en la mamá de la chelita. Por lo que va a ver. ¿Verdad? Sí. 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 De la gringa. Sí. Sí. Y aquí haciendo las últimas tomas ya para concluir con estos videos para Juancho la Comeza en YouTube y Juancho la Comeza en Facebook. ¿Verdad? Bueno, aquí estamos con el primo Chivo. Sí. Permítame. Venme un par de segundos. Ya le. Venga, guarda el caballo maniado, mire. Le manió el caballo, mire. Le manió el caballo. No, mire. ¿Y qué hice yo? Le pegaba y le pegaba al caballo y ¿cómo se paraba? Ah. Entonces viene yo aquí. Este caballo lo voy a dejar aquí. Solo le quité la montura al caballo y lo dejé allí suelto. ¿Se lo trajo la montura? No, la dejé metida en una guascanalera. Ajá. Allí por las blancas que le dimos. Porque no se meñó al caballo. Sí. Y a mí, ¿cómo lo paga? Mire, es una historia viviente. Ajá. Ya creía mañana yo yo a ver el caballo, me llenía. Ajá. Me fui al caballo, andaba comiendo. ¿Oye qué? Tranquilamente. Porque, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso sucedía aquí en Estaldea. No, es que no es cierto, aquí es histórico por eso. Ajá. Ajá. Los tornándanos de la camisa. Esa es la primera bajada del pernal. Esa es la primera bajada del pernado. Mira, ve. El chorizo del perro. ¿Dónde pusieron el perro? El perro hacia arriba. Miren, ve. El perro lo pasamos a nosotros así platicando, parado. Claro. Y pasó, y con machete no le hicimos nada. Oiga, ve. Así es el sitio. No le tiramos machete. Si. Cuando pasó, era lo que digamos, fue un pozo. Oiga, ve. y mis compas yo he sido valiente y no le pude tirar otro llorido abajo se los pasó con historias que quedan en recuerdo por allá estaba el campo, antes el campo antes era por allá era bien feo era bien feo el campo era arriba, íbamos hasta allá arriba pero yo dije que era buen cuadro por el motivo de que buena práctica caminar para allá arriba y el equipo que venía a jugar acá ya llegaba quemado ya lleva derrotado si mira después está divirtiendo esa hora hay buena chavalada hay buena chavalada yo miro gran pocos chavalas hay pocos chavalas no, aquí no no, algunos pocos creo no, es que uno los pocos no, es que uno los pocos está ahí acá, mira arriba este no hay como roca no, pero sí la mano tiene baños también tiene baños también en esta escuela bien bonita gracias miren esta la gringa también de agua dulce verdad esta muy bonita tiene panel solar miren no hay luz pero tiene panel solar verdad es que muy bonita la escuelita pequeña pero muy bonita ahí vemos los amigos divirtiéndose los cipotes verdad y esta canchita ya que oyeron la historia de Don Rubén de Don Manojino de Don Manojino que el Chalino antes que no había campo era feo el campo y jugaban con pelotas de calcetín juega bien pelotas de calcetín que les parece verdad miren están divirtiendo eh están obsesionados viéndome sentaditos en la sombra verdad que bonito que están divirtiendo eh miren 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 sirve de canchita de basquetbol y de jugar pelota miren 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 están divirtiendo por ahí miren estos palos de jícaro miren 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 nosotros proseguimos aquí en en la bonita comunidad de eh Parihuaca miren aquí miramos algunas niñas por ahí verdad miren 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 así es que miren 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 si entonces así es que vamos a a proseguir aquí en los videos de Juanchos Nakaomenses en Youtube y Juanchos Nakaomenses en Facebook así es que en cualquiera de las plataformas puede disfrutar de estos y otros videos verdad aquí es pequeña la comunidad pero es muy bonita muy bonita